Bienvenidos, canijos y canijas, aquí al Two Balls on a Mic Podcast, el podcast de dos balones con micrófono. Bueno, vamos a empezar a hablar del San Diego Loyal en español. Esta temporada vamos a hacer el esfuerzo de, pues, seguir unas dos veces al mes, cada dos semanas tener un episodio, hablar en español de qué está pasando con el San Diego Loyal, con los juegos que van a entrar, pero para comenzar vamos a hablar sobre lo que pasó y lo que está pasando ahorita en nuestra temporada, antes que empiece la temporada 2022. Hola, Chiva. Quiero hablar de las estupideces que decimos de San Diego Loyal, las... ¿Alguien, cualquier persona interesada? ¿Fans de Landon Donovan en Tijuana? ¿Landon Donovan tiene fans en Tijuana? Me imagino que sí, o sea, alguien que le vaya a León, o sea, bien canito. Ah, la verga neta. León que va a jugar contra Cholos este fin de mañana. Mañana, y vamos a estar ahí. Sábado. Sábado, la primera jornada de los Cholos Quintles en su año 15. En casa. En el año 15 de existencia. Pero aquí también van a jugar los Cholos contra San Diego Loyal. Pero bueno, vamos a empezar desde el comienzo. Vamos a empezar de cómo terminó la temporada pasada. San Diego Loyal la hizo a la liguilla del torneo de la USL. Y pasó como tercer lugar de su conferencia. Y el formato del torneo ya cambió para este año. Lo hicieron diferente porque era un año con COVID y todo el pedo. Era un desmadre. Un desmadre. Le tuvieron que jugar a cada grupo de su conferencia cuatro veces. Hubo un pedote con eso. Ahorita ya cambió más. Van a hacer partidos contra muchos más equipos. Pero le tocó contra San Antonio. Jugaron en San Antonio. Sí, si no saben la gente que está escuchando en español, San Diego Loyal también tiene una página específicamente con artículos y noticias en español. Nuestro gran amigo Iván es el gerente del español en San Diego Loyal oficial. Pero hay mucha información y va a haber mucha información de lo que estamos escuchando de parte del club. El compite Iván. Pues va a haber información en inglés y en español. El San Diego Loyal. La banderita. Pero entonces, ¿no la fue bien? ¿Lo sacaron? No, güey. ¿Los votaron? ¿Los votaron en ese partido? En la primera jornada de la liguilla. Ese partido empezaba bien mal. Valieron madre. Y pues se acabó el torneo. Un torneo que la gente pensaba que iban a llegar un poquito más lejos del primer juego de la liguilla. Pero pues ni modo. Es lo que pasó. Es el segundo año que tiene San Diego Loyal. Y qué pedo, ¿no? Qué mal pedo empezar un equipo con una pinche pandemia. Pues empezó la pandemia en el 2019. Bueno, en 2019 entrando hasta el 2020. Y pues fue cuando se fundó este equipo. En 2020. Que tampoco tenía nombre en ese mismo año empezando. Bato, al mismo tiempo empezamos el podcast. Y se fueron a la verga los deportes. Somos muy cercanos con este equipo. Nos enamoramos de este equipo. Y por eso queremos cubrir más en español. Porque no hay nadie más haciendo esto. Nadie está haciendo esto. Nadie está cubriendo San Diego Loyal en español. ¿Por qué no, verdad? Un día este equipo va a llegar a la MLS. El darrenísimo, no habla español. El jordanés tampoco. Los locales. Los locales. Los chavos, los chavos sí. Los chavos sí hablan. Y pues aquí está la invitación. Igual, los chavos es la porra, la barra. Pues más latina que quiere que la gente como nosotros vaya a apoyar. Y ellos están haciendo desmadre ahí. Es el pedo. Queremos más raza en el estadio. Queremos más raza en las gradas. Queremos que San Diego Loyal se aprenda. Porque va a haber más tambores. Más trompetas en la barra. Y si te quieres meter a la barra de San Diego Loyal. Tienen dos barras, ¿verdad? Tiene la... La de los locales. La de los locales. Que este es un poco más grande. Pero sí es más gente, más gente güerita. Más diferente ambiente. Y luego están los chavos del Loyal. Que sí es más raza. Es más ambiente así, pues latino. Y todos los cabrones están metidos en la sección 109. Todos están juntos. Así te lo voy a poner. Si te gusta la peda y te gusta la cerveza, vas a quedar bien con estos güeyes. Porque estos güeyes pistean macizo, vato. Cabroncísimo. Yo no aguanto el puro chile. Yo no aguanto, güey. No puedes tú, güey. Ya sé, yo no. Chavos del Loyal, aquí están en Twitter. Tienen Instagram. Síganlos. A los locales también. Ahí sigan a los vatos. Y pues ahí también estamos nosotros. Somos miembros de las dos pandillas. Las dos clubes. Síganme. Las dos gangas. Las dos pandillas. La pandilla de Don Gato. ¿You ever watch? ¿You ever watch? No, no, no. Oh, Don Gato. Don Gato. ¿No? No. El único Dato que conozco es Tom. Canal 12, güey. Luego Goku, güey. ¿Tú qué sabes de Goku? Yo tenía cable. ¿Qué pedo? Oh, oh. No sé quién hemos hecho tú, mi Moshamani. Oh, ese güey. Te jalas. Pero ok, ya. Bueno, pues. Empezando ahora ya este año con este nuevo torneo. Para que vean el poder de nuestro podcast. Para la gente que está escuchando por la primera vez. Este vato retiró al delantero Ben Spencer. Le hizo, como dicen los americanos, bully. Y quedaron en el barrio. No mames, no. Ok, era un delantero que tenía sentido el odio. ¿Qué número era? ¿El nueve? Nueve. Era el número nueve, vato. Y era banca. Era un troncazo. El compa era un troncazo, güey. Y no, creo que metió, ¿qué? ¿Dos goles con el pinche equipo? En los dos torneos que jugó. ¿Tres, cuatro goles a lo más? Fue el güey que anotó el primer gol en el primer juego contra Phoenix. Sí, güey. Ese güey metió como tres, cuatro goles en su carrera con Loyo. Y a mí me cagaba el compa. Mucho respeto al compa. Sí, es buena persona. Pero para fútbol me cagaba el compa. Y ya se retiró. Estoy contento. Porque se retiró. Y ahora estoy listo para cagarle para el otro güey que nos la arme. Entonces, ese voto pues ya no está. Pero vamos a hablar de la gente que sí está. Porque San Diego Loyo, ah, bueno, Landon Donovan, el, el, ajá. El pedo con San Diego Loyo es que ya tiene una base de jugadores, ¿no? Que se ve que van a seguir regresando. Sí, sí, sí. Número uno que es el capitán, Charlie Adams. Charlie Adams es un delantero, delantero, un mediocampista de categoría. ¿A ti no te cae bien? A mí sí me cae bien. No, 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 no. No sé que no me caiga bien, güey. Es que sé que puede jugar mejor de lo que ha jugado. Y todo el mundo acá, este, que lo apoye un chingo. No, yo también lo apoyo. Pero sé que puede de más. Y sí, sí. Se comunica mucho en la cancha y eso. Pero si es un líder en la cancha, sí es importante tenerlo. Pero sé que puede de más. Es una persona muy buena, que le gusta su buen pari. Británico el compa, ¿no? Británico el vato. Hoy y el Oh Might se lleva con el chicharito. Su mejor compa es el Harry Potter. Pero regresa Charlie Adams. Es el capitanísimo aquí en la escuadra. Y es el primero que anunciaron este año, ¿no? Se me hace que sí. Déjame checo. Pues aquí está Colin Martin. No fue el primero. Pero el primero fue Jack Blake. Jack Blake. Ah, sí, cierto. Medio campista. Pero él fue anunciado porque él sí tiene un contrato. Él tenía contrato de dos años. Entonces tuvo que ser el primero que lo anunciaron. Esta liga no trabaja mucho en contratos de cuatro años, tres años. Es más de un año, dos años. Para los que no saben de esta liga, la UFC no es el mismo nivel de MLS. Es como una segunda división. Todavía es cuando se considera una liga profesional. Los jugadores la pagan. Es de buen nivel. Los jugadores juegan bien. El arbitrajo está para llorar. Sí, güey. El arbitrajo sube la madre. Los jugadores de pinche de Liga MX. Así que si le gusta la Liga MX, le va a encantar esta madre. Sí, güey. Y si vienes aquí en San Diego y quieres ver fútbol. San Diego, perfecto. Hey, everyone. Algo que vamos a hacer en dos balones con micrófono, whatever. Two balls and a mic. Va a ser, pues, traducir lo que dice la gente de San Diego, porque la mayoría habla puro inglés. Tú vas a editar esa madre. No, no, no. Así lo vas a ir, fíjate. Hey, everyone. Jack Blake here. Hola. Jack Blake aquí. I'm enjoying my first ever offseason in San Diego. Me está encantando mucho mi primera temporada aquí en San Diego. Pre-temporada. Pre-temporada aquí en San Diego. Gracias. I've heard that this week will be announcing returning members to the squad for 2022. Escuché que esta semana vamos a decir quién va a regresar aquí. A decir, esta semana vamos a, van a ver los que el equipo va a anunciar. Quién va a regresar, o sea, que nadie nuevo todavía. Primero van a decir, esta gente son los que regresan en el 2022. So stay tuned on all social media channels San Diego y Loyal. 2022, vato. Estamos practicando nuestro español todavía también poquito. 2022, güey. 2022, sí, güey, ya sé, güey. 2022, güey. 202, güey. 202, 2. No pasa nada. 202. Sí, güey. Pero sí, Jack Blake fue la primera persona que anunció San Diego y Loyal. Es interesante las estadísticas que le importan a la gente americana y la gente mexicana, la gente que ha crecido con el fútbol, la gente que no sabe. No sabo, people. No sabo, gente. Pero aquí está Jack Blake. Cuatro goles fuera del área. Este otro trae pata. Este otro tiene un riflazo. Trae un riflazo y sabe cómo colocar la bola cuando quiere. Cuatro asistencias, cuatro pases, treinta pases claves y veintiún oportunidades reales. Pero Tony, si es uno de los mejores cosas, ¿cómo nomás tiene cuatro goles, cuatro asistencias? Ah, es que se chingó el compa. Se lastimó en la temporada y no jugó mucha parte de la temporada. Bastante. Y al mismo tiempo, Jack que regresó para la liguilla y antes de que empezara la liguilla, no regresó al ritmo de los jugadores, no era lo mismo. Entonces, a mí me preocupa mucho que esté en el equipo, pero ojalá regrese bien, regrese al 100% y pueda jugar como empezó el torneo. Porque empezó muy bien. Empezó siendo el mejor jugador de San Diego Loyal. O sea, no hay duda. Luego le sigue Elijah Martin. Elijah Martin, energía pura. Este vato no se cansa. Güey, este vato. Me pargue para abajo. Lo chingón de San Diego Loyal y ser fan de este equipo, es que puedes convivir con los jugadores y te los puedes topar. Y todos son buena onda, todos te van a saludar. Y los ves como persona más que como un pinche jugador profesional. Que es raro, es raro ver a un jugador y dices, este güey es una persona. Pero cuando lo ves jugar, ves, este vato está bien vergas. Sí, güey, es un trabajo. Pero este vato es uno de los jugadores más jóvenes del equipo. Este güey es pura buena vibra, puro pinche buena cura que trae el vato. Defensa lateral, te puede jugar arriba, te puede jugar abajo, te puede jugar en medio. Onde le digas que se ponga ese cabrón, en la izquierda, en la derecha, o sea, le pone todos los huevos. Sí, man. Y la mayoría del tiempo le sale. Sí, este jugo normalmente es defensa izquierda, defensa lateral. Pero parte del torneo sí jugó en la derecha y también lo hizo buen papel. Tiene un buen pie izquierdo. Y pues es uno que tenías que traer, ¿no? Es uno de los favoritos de la afición y qué bueno que lo trajeron. Hola, el Aisha Martín, ¿cómo te encuentras, señor? Después que perdimos contra San Antonio en un partido muy difícil. O sea, me pongo a pensar, me pongo a pensar, me pongo a pensar del día del comienzo, que comenzó todo, el primer día. Todo lo personal que yo he vivido, todo lo personal que la gente ha vivido, que el equipo ha pasado, las dificultades. Y yo creo que es tan difícil, es tan difícil reconocer las buenas cosas, obviamente tan rápido después de una perdida. O sea, es difícil acordarte de todo el trabajo que le has, todos los huevos que le has puesto en toda la temporada, para no ganar nada. Y es cierto, o sea, nosotros, yo más o menos, más que tú, va a los entrenamientos. Y yo veo, y entrevisto a los compas, a los jugadores, y se la parten cada día que están ahí. Sí, pero todos los equipos hacen eso. No, todos los equipos hacen eso. Pero se ve el progreso, se ve como el crecimiento de los jugadores, o sea, del primer día hasta el último día. Es que es difícil encontrar jugadores que le va a importar tanto a un equipo que va empezando. Que le quiera, que cambien el escudo, que tengan esa pasión cuando el equipo no tiene historia. Como si vas a jugar con, por ejemplo, con las Chivas, o con América, o algo así. Los jugadores saben que es un chingo de presión. Con este equipo, en esta liga, es difícil encontrar jugadores que le importe tanto, que tengan esa pasión. Y este jugador es uno de ellos. Él sí ama este escudo, ama esta ciudad, y este güey le mete huevos 130%. Merecía más ese equipo. No es una representación de quiénes eran. No, sí, este partido... Jugaba en Fresno antes. La energía para la siguiente temporada, y pues aquí vamos. Ojalá que sea cierto. Elijah Martin... En otras palabras, dijo, no valemos tanta verga como Juanimos Verga en ese partido. Porque nomás nos armaron. O sea, se apagaron. Se apagaron totalmente. No hubo creatividad, no... Si estadísticas se jalan con las estadísticas, porque fue lo mejor que tienen de cada estadística. Posible, posible. ¿55 o qué? ¿Le quitó el balón? Le quitó... Le quitó un balón, no un balón, 55 veces. Ok. Ok. Es parte de la defensiva, ¿no? Posible. Interceptaste el balón, 151 veces. Esas sí valen. Ok. ¿Conducciones completadas? 73%. Que de las veces que se quiso llevar a alguien, 73% sí lo hizo. Ajá. Y luego, 62% del tiempo que va con el tú por tú con alguien, se lo ganó. Que es una estadística, porque significa que gana más veces que pierde en uno contra uno cuando está defendiendo. Pero sí, esa fue la segunda persona que anunciaron. Y ahora, otro jugador que anunciaron... Fue, ahora sí, el Colin Martin. Colin Martin. A este vato, otro mediocampista. Es un jugador que juega en la media cancha. Que este vato es una máquina, vato. No para de correr. Se nota cuando no está en el campo. O sea, otros jugadores sí son muy importantes. Este... Este... Charlie Adams. Yo te he dicho. Este, güey, es de los jugadores que no vas a escuchar su nombre durante el partido tanto, pero es muy importante. Y también trae un riflazo, tiene una visión, tiene un toque. Lo que tiene bien es que mueve la pelota muy bien, güey. De un lado al otro, para atrás, para eso. Es el jugador que la defensa. Es uno de los contenciones técnicamente, pero juega más central, es el puente en la defensa al atacante. Y literalmente, él es el puente de que la defensa se la da derecha y él ya va a decidir a quién dársela. Es el güey que corre más. Este güey corre más. Está, como dices, está a la defensiva, se va para enfrente. Sí, a veces, o sea, el ataque empieza con Charlie Adams, pero normalmente se la da. Yo digo que él es uno de los mejores jugadores del equipo. Yo también, sí, sí, sí. Este batón de categoría viene de MLS de Minnesota y, pues, ¿se quiere quedar aquí? Oh, bueno. Aquí quiere estar. Aquí es donde está feliz. Es un reto estar aquí. Es un lugar que creo que he crecido mucho los dos años que he estado aquí. Está invertido en el club. Como jugador. Creo que puedo decir que lo que puedo hacer es... Qué vato, este equipo lo defendió macizo. Deja de lo que pasó, o sea... Sí, lo que pasó, pasó, pero... Controversial. Pero que este... Futbolísticamente, este vato está cabrón. Sí, sí, a huevo. Punto y hecho. Y ahí muere. Sí. Y ahí muere con este vato. ¡Ah, para los números, vato! A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver los números. Ah, 91... 91% de los pases completados. Ese sí me gustó. 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 Ok, 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 ok. O sea, juegas 32 juegos y 27 veces... Ok, ok. Una vez... ¿Qué? Media vez por partido a veces. Pero también San Diego López no juega mucho a la presión alta. Juega con el control, la base, la posesión. Y este vato es perfecto para eso. Ah, 16 pases claves. Pases claves. Y 99 intercepciones. Ok, ese sí me gustó. Para un medio central. Va para los dos lados. Va para enfrente y va para atrás. Colin Martin, que también ganó el jugador del año de impacto de la USL. Premios. Premios al equipo. ¡Premios! Mira, aquí estoy, güey. ¿Quién sigue? ¿A quién anunciaron después? A este güey, a Coque. Así lo anunciaron. A Coque Vargas. Vamos a llegar a comenzar. Sí, ahorita ya, pero del Tony... Hoy el Tony se hizo un meme. Soy una leyenda. Soy una leyenda. Soy una leyenda. Se acaba de decir un meme. Charlie Adams, ya hablamos. Jack Metcalf. El inglés de Liverpool. Escocés. Escocés, sí, sí. Escocés. No lo confundas. El compas escocés, ¿qué no? No. ¿Seguro? Seguro. A la verga. A mí se me hace que es... Sí, sí, no. Se me hace que sí es inglés. Sí, es inglés. Es inglés. Bueno, pues... Porque él y Charlie Adams estaban en la Euros. Ah, bueno, pues... Jack Metcalf. Defensa de defensa. Señor de señor. Macizo de macizo. El señor de los cielos. Este vato está cabrón. O sea, hablamos de... Defensa lateral derecho. Y este güey... ¿De qué corre? Este vato fue el mejor jugador de la primera temporada de San Diego. La temporada pasada se lastimó. ¿Qué se quebró? La clavícula. La clavícula. La clavícula. Y quedó... Operaron en el hospital de niños aquí en San Diego. Sí, quedó fuera casi casi todo el torneo. Regresó muy tarde al último y no regresó... Ah, fíjate aquí. ¿Al mismo nivel? ¿O es la falta? La falta. Ahí te va a hablar... De eso va a hablar el Jack Metcalf. Hola, Jack. ¿Cómo estás? Lo he visto unas cuatro veces. Es difícil de ver. Vas pensando... ¿Cómo no le dieron... Tuve que haberle la tarjeta. Dijo que el arbitraje vale madre. No es tarjeta roja. No es tarjeta roja. Pero es que cayó bien. Cayó bien raro. Y se quebró la clavícula en cuatro partes. Y tuvo siete tornillos que le metieron al hueso. Pobre vato. Pero este güey le mete huevos también. Pero... Cuando digo que el ataque empieza con Charlie Adams. Luego busca a su amigo Colin Martin. Luego se le regresa a Charlie Adams. Luego se le regresa a Colin Martin. Se la pasan a Guido. Guido ve. No hay nadie. Se la regresa a Jack. Se la da a Jack Metcalfe. A Jack Blake. Vamos a hablar ahorita. Ya hablamos de él. Jack Blake. Jack Blake no sabe. Ok. Se la pasa atrás. A Jack Metcalfe. Del lado derecho. Metcalfe. Se lanza por la lateral. Mete sus cruces. Y el peor es que todo el tiempo que estuvo Metcalfe en la cancha. El equipo falló en tener un lateral. Un medio lateral. Arriba de él. Y este güey tenía que cubrir toda la banda derecha. Y lo hacía. Y le salía bien. Y regresaba. Y marcaba a su vato. Y sí se le iban antes. Pero se escalonaba con la defensa muy bien. Se sabe posicionar bien. Pero ve. Pues le ponen los centros. Veintinueve centros que le llevó a un compañero. Que normalmente la mayoría a veces estatísticamente los centros casi no funciona. Casi la despida de la defensa. Setenta y dos. Challenges. Challenges. O sea. El vocabulario. Que usan. O sea. En inglés. Para. Para. Platicar. Y hablar del fútbol. A veces. O sea. Dribble. Conducir. Dribble. O sea. De basquetbol. O sea. En mi mente siempre era así. Sí, man. O sea. Bueno. Setenta y dos. Oportunidades. Contra otro. Contrincante. Las ganó. Sí. Challenges. Se encuentran intercepciones. O sea. O sea. De pasos completos. Y. 55% de los challenges. O sea. El compa. El compa. Pelea muchos balones. Y los termina ganando. Más veces de que no. Pero sí. Es bueno que regresó él. Es el número cuatro del equipo. Es uno de los también. Los favoritos de la afición. Y es muy buena persona. Ha estado aquí. Es preciso. Preciso. Mucho preciso. Es otro lenguaje. Es muy preciso con sus centros. Como estamos diciendo. Pero. 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 Chiva. Pero qué bueno que regresó este compa también. Sí. Pero se me fue el avión. Chiva. Y ahora quién. Fue el siguiente que anunciaron. Lo anunciaron con. ¿Anunciaron en la defensa? ¿Ya lo anunciaron? Ah. Creo que. Estos son todos. Oh. Tumi. 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 Que fue uno de los mejores jugadores. Fue el goleador. ¿No? Tumi. Robinson. Moshovani. Tumi. 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 Como dices. Fue el goleador. De la temporada de San Diego Lodeo. Anotó más goles que. Y si ven ahí. Dice. Midfielder. Que es medio. Medio campista. Medio campista. Pero este hoy te juega donde lo pongas. Te puede jugar. Lateral. Te puede jugar enganche. Te puede jugar punta. Te puede jugar donde quieras. Te va a jugar. Pero fue el goleador del equipo. El último torneo. No lo usaron mucho. Cuando lo usaron. De cambio. Anotaba goles. Creo que. Empezaba más de en la banca. Que de titular. Y. Pues le salía. O sea. Metías a Miguel Ibarra. La temporada pasada. Metías a. Tumi. Boshobani. Y normalmente. O sea. Era la inyección de energía. De adrenalina pura. Sí. Al equipo. Pero. Tumi. Boshobani. O sea. Parece que. Bueno. Al parecer. Él. Encontraba el gol. Más que nadie. Y es parte de la base de San Diego. ¿No? Que quieren seguir. Que quieren seguir. Trayendo. Y me imagino. Que hasta el siguiente torneo. Van a querer traer. A este mismo grupo de jugadores. Este vato viene de Sudáfrica. Jugó en la academia. Y en las fuerzas básicas. De los Kaisers. Que es. O sea. El equipo más importante. De Sudáfrica. Busquenlo en FIFA. En el resto del mundo. Sí. Ahí está. Y. Es lo importante de este equipo. Este equipo. Tiene jugadores. De todas partes del mundo. No. No nomás son americanos. No nomás son mexicanos. Es más. Creo que hay bien pocos mexicanos en el equipo. Creo que hay más gente de Europa. Que de México. Y. Pues aquí está. Tú mismo, Shabani. Por los números. 10 goles. Y dos asistencias. Pero fue el goleador. Fue el goleador. Es que sí hubo varios jugadores que metían muchos goles. Cinco goles de primera. De primer toque. Puro tap-ins. Así le decimos acá. Tap-ins. Tap-ins. O fue. O fue. Dos cabezazos. Uno contra Las Vegas. Y uno contra los campeones. El condado anaranjado. Y el. Cómo me impresionó ese torneo Tumi. Porque el primer torneo fallaba mucho. Un chingo. No definía bien. Para nada. No podía definir. No era fino para nada. Y este torneo quedó goleador del equipo. O sea. Tomaba mucho tiempo. No soltaba la bola. No tiraba cuando tenía que tirar. Cuando tiraba. O sea. Tenía que hacer el pase. O sea. Y su velocidad también. Ayúdó un chingo. Es rápido el wey. Pero este. En esta temporada. Tomó. Más paciencia. O sea. Se afinó un poquito. Y estaba tomando los tiros. O sea. Diez goles sí. Pero estaba tirando más. Estaba haciendo las decisiones más inteligentes para el equipo. Y pues le salió bien. Y pues Tumi Moshovani fue el equipo más valioso para los aficionados de los locales. Hicieron su voto. Y pues regresa Tumi Moshovani. 22 pases. Y algo que puedes estar viendo. De algo que se enfoca Landon Donovan y Nate Miller que son los entrenadores. Es los pases precisos que tienen los jugadores. Todos los jugadores que hemos visto tienen alto porcentaje en la precisión de sus pases. Que significa que es algo que se enfoca mucho. Que significa que quieren jugar con controlado. Con el balón controlado. Quieren tener posesión. Es el estilo americano. Es el estilo americano. Posesión. Talidad atrás. Talidad atrás. Es el portero que tiene que tener pies hábiles. Tiene que estar seguro. Tiene que saber cómo distribuir. Imagínate si Landon se va y nos trae un brasileiro de coach. Que es regla que no se la puedes pasar al portero. Es una regla no escrita. Pero es regla. No hablamos de eso. Y pues empezamos con los nuevos refuerzos. La verdad. Mucha gente conoce a este jugador. O cantante del grupo Maná. Kyle Adams. O Fer. Fer de Maná. Hola. Aquí está Kyle Adams. Que es de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda jugó en la Universidad de San Diego State. Y regresa aquí al 6-19. ¿Qué onda? Mi Fer. ¿Cómo estás? What's up, Royal fans? ¿Qué onda, vato? I'm so excited to be joining a club with fans like you. Estoy emocionado. Gracias. Estar en un equipo con aficionados como ustedes. And I can't wait to celebrate so many wins with you this year at Torero Stadium. Y vamos a ir al Estadio Torero y cantar Rayando el Sol juntos. Rayando el Sol. Rayando. Kyle, by the numbers. Kyle, con sus números. Ida, güey, también se parece al güey de Led Zeppelin. Pero para que vean la conexión que hicimos nosotros es Fer, güey. Inmediatamente dije, este güey es Fer. Sí, güey. Fer jovenazo. Pero otra vez, mira, puedes ver la última. Este vato juega mediocampista o es defensa. 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 Pero la precisión de pase es 87%. Sale de atrás jugando bien, es seguro con la bola, no te hace errores. Eso te dice todo el estilo que quiere Landon para el equipo. Y es el estilo de San Diego Loyo. O sea, y ahí se quieren reforzar. Si tú quieres jugar con toda la gente que hemos hablado, con todos los jugadores profesionales que hemos hablado hasta este momento. San Diego Loyo tiene, pues, historias. ¿Puedes ir a probar tus... O sea... Creo que ya casi estaba lleno. Tus skills. Creo que ya casi estaba lleno, pero si hay espacio. Si quieres entrarle y nos conoces, sabes que tenemos conexiones y le decimos, eh, güey, está este vato que quiere entrar. Pero la tienes que armar, güey. La tienes que armar. No va a ser una basura de jugador y te hagamos el paro. Eh, güey, checa este humor. Nico Buxal, otro Nuevo Zelandés, otro Kiwi, que llega a San Diego Loyo. Este vato viene de parte de... Pero llega aquí a San Diego, otra vez, mira, sus pases. Mil setecientos treinta y nueve pases, ciento ochenta intercepciones, ochenta y un... Vamos a decir, barridas. No son barridas, pero... ¿Qué es eso, madre? Tackles. Tacleada, o sea, tacleada, es una tacleada. Pero no tacleas. Pues que ganes el balón, ¿no? Uh-huh. Sí. Ah. Y este vato también es Defensa Semasa. El KO Adam sí es Nueva Zelanda. Nueva Zelanda. Sí. Sí, ok. Los primeros dos fueron de Nueva Zelanda. Dije, ya la cagué, dije. No, los primeros dos fueron de Nueva Zelanda. Y luego, aquí estamos anunciando la pretemporada oficial de San Diego Loyal. ¿Quiénes son los contrincantes? ¿Con quién se van a enfrentar? Nuevo México, el quinto de febrero. Este va a ser en el Centro Olímpico de Chula Vista. Van a jugar dos juegos este día. Este día. Van a jugar a Nuevo México y a Central Valley Fuego. Que es de los rumbos de este Elijah Martin, porque conoce a esos vatos bien. El primer juego que van a poder ver en persona, en Torero, en el Estadio Torero, va a ser el 13 de febrero, el Día del Super Tazón, contra los Whitecaps de Vancouver, canadienses. Que es de la MLS, ¿no? ¿O no? Estoy pensando que acaban de cerrar la línea de Canadá y Estados Unidos hoy. Oh, oh, espaguetes. A lo mejor se cancela el juego. Pero para el 19, compadre. ¿Pero sabes cuál no cerraron? La línea de San Isidro, papá. Uptico. El clásico de la frontera, le están diciendo a este partido. Ok. Puede haber mejores nombres. Pero sí, a chingón, los cholos van a venir otra vez a Torero. O sea, me gustaría que este juego hubiera sido en Tijuana. Y a ver cuánta gente se anima a cruzar. Sí. Y nos vamos de party. ¿Se imagina con todos los locos? Yo los recojo en la Cahuila, ustedes. En la Cahuila este, güey, no. A la Plaza del Zapato. Pero sí, vamos a jugar contra el Cholos. Es un maldito naco. Va a ser el 19 de febrero a las 7 de la tarde. Luego juegan contra... Creo que va a ser mucha de la banca de Cholos o jugadores de la Reserva. Va a venir, ojalá, a jugadores como Jonathan Orozco. Si juega el Gallito Vázquez. Gallito Vázquez. Qué chingón. Hola, Gallito. Porque vamos a estar en la cancha. Buen juego, Gallito. Buen juego. Ese vato ganó campeonato con Chivas. Ese vato tiene un lugar aquí, en el corazón. Y luego van a jugar contra la Universidad de San Diego State. Y LA Force, que es un equipo de tercera. Tercera división. Evan Conway, este vato lo seguimos en... ¿Será el nuevo 9? A lo mejor este vato es el goleador de goleadores. No sé nada oficial, pero creo que este compita va a ser mi nuevo jugador que voy a retirar. ¿Te la vas a cagar? Que voy a retirar. ¿Se la vas a cagar? Al menos que la arma. Si la arma, chingón. Este vato viene de parte de la tercera división. Fue el máximo goleador de la temporada pasada para su equipo. Llega aquí a una división más elevada, a segunda, pero... Le están dando un chance. Le están dando un chance. ¿Qué tal? San Diego Loyal. Hola, San Diego Loyal. ¿Qué tal? Evan Conway aquí. Super emocionado de venir a San Diego el próximo año. Super emocionado para venir aquí a San Diego el siguiente año. Se ve bien grifo el compa. Jueve para un gran club y una gran comunidad. Así que nos vemos pronto. Nos vemos al rato. Se ve buena onda el compa. Se ve buena onda. 13 goles. Wow. Ok, 13 goles. Tres más que Tumi. 25 tiros al arco. Es lo que me gusta. Tiros al arco. Tiros al arco. Lo que le falta a San Diego Loyal siempre le ha faltado es tirar de afuera. Cuando tiran de afuera, ¿qué pasa? Golazos de Jack Play. Golazos de Colin Martin. O sea... No sé. No sé. O sea, qué idiota. Pero bien que ponen los pases también ahí, ¿eh? Qué idiota. O sea... O sea, tirarte afuera. Si tiras, metes gol, güey. Ah, poco. ¿Sabías? Si tiras a gol, puedes meter gol. Nicolacio Luna. Doge. A la luna. Nicolacio Luna. Nick Moon. Llegas a San Diego Loyal. Él es mediocampista. Creo que juega más lateral defensa... Ah, no. Mediocampista en la banda, ¿no? Sí. A ver, ¿qué dices tú, güey? What's up, Loyal fans? What's up, Nick Moon. Super excited to be joining the family. Super emocionado. Can't wait to get out to San Diego and see you guys. Can play in front of you guys. See you guys soon. Ok. Estoy emocionado de venir a San Diego. ¡Dick Moon! Pero donde estaba este vato, pero el clima valía madre. Eso sí. Creo que estaba nevando. Eso sí, güey. Bienvenido donde el mejor clima de Estados Unidos. O la que es del mundo, güey. Es un clima mediterráneo. La única otra parte que está en el mundo es en el Mediterráneo. Tenemos suerte. Cinco asistencias. Cinco asistencias. Veintiún pases. Clave. Estos números no me gustan. Están muy bajos. ¿Dónde está lo de los pases? O sea, mis pases, eh. ¿Y el porcentaje? ¿Y el pases, eh? Loyal, ¿qué pedo? ¿Y el porcentaje? A mí me gusta ver porcentajes. No sé por qué. Ah, Nick, ¿cómo era el golazo que hizo? Pero a ver qué aporta el equipo, ¿no? Llega. Ya anunciaron oficialmente. Felicidades al señor, el comandante, al brasileiro. Al jefe de jefes. Al chief of chiefs. El chiefton. El suchling. El presidente. El vato. Ricardo Campos. Felicidades, Ricardo Campos. Brasileiro. Le va a Brasil. Le va al Arsenal. Brasil, sí, sí, sí. Gusto de fútbol. Eh, dos, tres. Le va al Arsenal, pero... Pero es compito también. San Diego Loyal sigue a la liga en English. ¿En English? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué le está siguiendo a la liga? Ah. ¿David Villa? Ah. David Villa. Llega. Coque. Coque en Vegas. 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 No, el sueño sigue. Todos bolos con micrófono en inglés. De Tony Sánchez. El sueño sigue. Si no saben, este es portero. Porterazo, señor. Mira, este no tenemos que traducir este. Hola a todos. Oh. Hola a todos. Hola a todos. Soy Coque Vegas. Es un placer para mí... ¿Placer? ¿Placer? Es un placer para mí. Soy Coque Vegas. Es un placer para mí formar parte de la familia del San Diego Loyal. Estoy deseando conocer a todos mis compañeros y a esa magnífica afición. Nos vemos pronto. Magnífica. Enhorabuena. Afición. Afición. Bienvenido, portero, arquero. ¿Qué va a pasar con mi compa? Con el compista Austin Guerrero. Se va a poner... Sí. La competencia va a ser cabrón. ¡Cándete! Y el torneo pasado también ha entrado un portero más joven. Trey Muse. Trey Muse. Y hubo competencia entre él y Austin. Austin terminó siendo el titular. Merecido. Pero las expectativas para este portero, Coque, están bien altas ahorita. Vienes de España. Vienes de donde se inventó el tiki-taka. Se me hace que tuvo roces con las canteras de Barcelona. No sé, pero viene de Levante. La mayoría de su carrera ha sido en el Levante B. Pero de todos modos, Levante B a la USO, hay un gran nivel de diferencia. La primera pregunta que le voy a hacer a ese rato es ¿por qué? ¿Por qué USL? ¿Qué te dijo Lando Donovan para convencerte para ir para acá? Neta. Y Lando Donovan en esta pretemporada... ¿Y si alguien roba esa pinche pregunta? Estuvo. Nadie habla español, güey. Neta. El fair, güey, del podcast. Los locales. Pero sí, las expectativas están muy altas. Ahorita todos están muy emocionados de que es un porterazo. Primero lo tengo que ver jugar. Sí. Lo tengo que ver jugar y a ver qué tal. Tiene 26 años. Todavía no llega a la cima de un portero, como tú dices, que es a los 29, a los 32. Está joven el vato. Está joven para portero. Y a mí me gusta un portero que se comunique con la defensa. Va a estar interesante la comunicación. La comunicación con la defensa. Grand Stoneman. Grand Stoneman. Va. Fájate para acá. A mí, el fútbol es su propio idioma también, de que puedes aplaudir. Hey, hey, hey. Acá, acá. Todos entienden acá. Yeah. Anyway. Y también, también todo como Stoneman y todos los jugadores de la defensa. Stoneman, que es uno de los que regresa también, que anunciaron. Crack defensivo. Todos vienen jugando con gente que habla español, creciendo. Crack. Todos saben qué significa, güey. Pásala, acá. Todos saben. Es un crack defensivo. Crack también es el sonido que se oye cuando te hace una entrada. Este güey. Entrada. Challenge. Te va a quebrar. Challenge. Entrada. Las entradas. Sí. Este güey le dicen en inglés, Mr. Yellow Card himself. El señor de las amarillas. Este güey siempre va a estar pintado amarillo. Siempre lo han sacado en amarilla. Pero con buena razón. O sea, se le rifa el vato. Le vale madre ese propio cuerpo. Le vale madre. Y no le tiene que valer madre porque se lastimó el torno pasado también. Y ahorita va a ser muy importante que esté el titular y que se quede saludable. Porque ya no está Joshua Yaro. Ese vato estaba cabrón. Joshua Yaro ya se fue a St. Louis. Pero aquí está Grant Stoneman. Mira el último. Otro equipo. Mira el último. La última estadística. Oh, pases. Oh, mis pases. Porque siempre es 87, güey. Ay, mis pases. Esto me está preocupando. ¿Están verbiando esto o qué? Siempre es 87% de los pases completados. Pues conozco los vatos de esto. Porque están en los entrenamientos. Los instats. No les pregunto. Porque eso es de parte de los brasieres y todo lo que hacen esas madres. Todos han sido 87%. Está rarito eso, eh. Pero el dato era .32 amarillas por partido. Crack. Sí, güey. Crack, crack, crack. 133 entradas ganadas. O sea, de 10 partidos, 3 lanzas a cada amarilla. Sí, güey. Jalado el compa. A Morgan Hackworth, el surfero. Mejor amigo de Ben Spencer. Este es un jugador que le mete ganas. Te puede jugar donde lo metas. Él no va a ser titular. Al menos que de la nada se lastime a alguien. O que esté jugando muy bien en práctica. Y que esté en buen momento. Buen chavo. Pero realísticamente, él es un jugador que lo van a tener en la banca. Lo van a meter uno que a otro partido. Pero tienes que tener jugadores que van a estar en la banca. Sí, obvio. Regresa Morgan Hackworth. Aquí está Tony Sánchez, el deportero. Oh, wow. Este, güey. Contra Shannon McMillan. Soy el asesino de americanos. Soy el asesino de leyendas americanas. La asesina de americanos. La asesina de americanos. Soy el mejor en inglés. Y el matalón. Soy el asesino de los americanos. Las leyendas de los americanos, carnal. Este, güey. A ver, ché Landon. A ver, sacale punto, cabrón. A ver. Este dato, pinche. Blood in, blood out. Ya cayera Sanon. Ya cayera el Jimmy. El tal Jimmy Conrad. Este, güey. Qué peor. A ver, pues, ¿qué sigue? ¿Quién? Matemáticas. A las 3.10. Se iban a anunciar. Iban a anunciar. ¡Ah! El compa de compas. Alejandro Guido. Alejandro Guido. El jugador, a lo mejor. Es el 10 del equipo. Más importante. Es el jugador más creativo. 100. 100% más. Es el 10. Es el enganche. Este güey puede entrar de cambio. También es un super cambio. Este güey. El momento que entra a la cancha, siente su impacto. Si es titular, es porque está bien. 100%. No tiene lesiones. Está saludable. 100%. Pero es el pedo. Este jugador tiene nivel para jugar en la MLS. ¿Dónde? Para jugar hasta de banca en la Liga MX. ¡Ow! No. ¡Ow! Es otro nivel. Es otro nivel. Puede ser titular en otro equipo también, en la Liga MX. Él le caza. Pero es que se chinga un chingo. Se chinga. Sí, o sea, tiene que estar. Las lesiones con este vato, es como Robben. Es de vidrio el compa. Pero cuando está en la cancha, o sea... Cuando puede jugar, cuando juega. Genio este vato. Douglas Martínez en el terreno del juego. Vamos a ver si encuentra la notación también, porque ha sido uno de los delanteros que ha venido precisamente a ayudar. ¡Cuándo aquí viene el disparo! ¡Báilala, báilala, suavecito! ¡Báilala, báilala, así de bonito! ¡Báilala, báilala, báilalaquido! ¡Somos como el bailar! ¡Esta cumbia tan bonita, tan bonita que lo ha venido! ¡Ahí está ahí atrás! ¡Gol, gol, 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 gol! Pero sí, qué bueno que lo trajeron. Es uno de mis jugadores favoritos del equipo. Otra vez, es el 10. Estaría raro tener otro 10 diferente, ¿no? Especialmente con el súper pedo que hicieron a que, oh, no, el 10 era de London. Tiene que ser algo muy especial que se lo voy a dar. Porque no hubo 10 en la primera temporada. Pues, sí, la arma. Regresa Alejandro Guido. Aquí están sus números. 23 pases claves, 126 conducciones. ¿Con la pelota? Sí. 6 goles, 4 resistencias, 834 pases. No sé qué le sabe bien. No le pusieron el porcentaje. ¿Qué pasó? ¿Cuántos de esos pantos? ¿Cuántas amarillas consigue este bato? Es el bailarín del equipo. Pero bueno, pues, este... ¿Anunciaron después de él? ¿Han anunciado más? No. No han anunciado más. Lo que sí han anunciado es la última cosa, que es... La temporada. El calendario. Sí, la temporada. Las jornadas. Vamos a enseñar los partidos de casa. Porque son los que pueden ir a ver al estadio. Este... Esos. Es todo. Empiezan el 12 de marzo. Contra Galaxy 2. Los galácticos. Que la temporada pasada eran nuestros hijos. Sí. Sí, sí, sí. Por supuesto. El Galaxy 2 es un equipo más de muchos morros. Muchísimos morros de 17, 18, 19 años. Con colmillo. O sea, pero es para la cantera. La cantera. Y el pedo es que a estos jugadores le meten ganas cuando juegan contra Sandy Olo. Porque Landon no va a ser coach. Landon no va a ser una leyenda de ese equipo. Todos le echan ganas porque es Landon no va. Es la cosa. Es la cosa. Y hemos hablado muy directamente con gente dentro del equipo. O sea, los otros equipos circulan la jornada contra Sandy Olo. ¿Por qué? Porque es Landon no va. Yo también jugué así. Y cada vez que también los árbitros... Los árbitros también. Los árbitros también le circulan. Porque Landon en la primera temporada no se le subió a la cabeza de poder entrar a la cancha y hablar con el árbitro cuando no se debe eso. Lo vimos en la Liga MX con Solari y le sacaron Roja luego luego. Y le dijo el árbitro, tú te me vas a chingar a tu madre porque no vas a hacer esto. Y le sacó Roja luego luego. Y Landon los huevos que tiene porque es Landon no va dentro de la cancha. Y yo digo, desde entonces, los árbitros la traen contra Sandy Olo. El torneo pasado nomás le dieron un penal, Tony. Un penal en todo el torneo. Y hubo veces que hubo manos en el área y hasta Landon con sus berrinches y pegándole a la barra y todo. Pobre barra. Pero por Landon los árbitros odian a Sandy Olo. Sí. Otros oponentes que son conocidos ya. Sacramento. Jugaron contra Sacramento cuatro veces. Dos aquí y dos allá. Es un equipo que tuvo que haber entrado a la MLS. Es un equipo chico. Es un equipo que los aficionados igual, cada cosa como su dueño. No, güey, son de San Cramento, güey. Nadie le importa San Cramento. Hay cerotes de vaca. Es la capital de California. No, digo, o sea, los cerotes de vaca le ponen los uniformes de San Diego, de San Cramento y los meten a jugar. Sí, güey. Sí, sí. El paso, no le jugaron temporada pasada, pero es un buen equipo. Louisville fue un equipo que ganó de pura chiripa. De pura chiripa contra San Diego Loyal el año pasado. Que fue el gol, ¿te acuerdas? Sí, sí. Colorado Spring Switchbacks es un equipo de Colorado. Aquí juega un jugador de la República del Congo que estaba en San Diego Loyal, Beverly Macanguila. Hay varios equipos que estoy emocionado de ver porque no los hemos visto. Hartford Athletic, Indy 11. Indy 11 es donde vino Voxal, se me hace. Ok, sí. De ahí viene. Orange County, que son los campeones. Campeones de toda la liga, hijos de sus mausers. Técnicamente también es un rival, ¿no? Es rival. A este punto yo los veo Orange County como uno de los rivales de San Diego Loyal. Luego Río Grande, que pues va a estar aquí en casa. Güey, vamos a conocer a Vicente Sánchez. Sí, todavía juega este torneo. Güey, igual el torneo pasado, de supercambio, que no vaya. No, vato, vamos a conocer al Cubo Torres con Orange County. Al Cubo Torres, sí, señoras y señores. Entonces, el Cubo Torres, el Cubo Torres de las chivas, está jugando en esta liga con Orange County SC. San Antonio, el equipo que eliminó. El Cubo Torres iba a ser el siguiente chicharito. Iba a ser. Está cabrón ese güey. No, estaba cabrón. Pero lo subieron muy rápido. Ah, man. San Antonio, el equipo que eliminó. Eliminó a San Diego Loyal. Eliminó a San Diego Loyal. Eliminó a San Diego Loyal. A Monterrey Bay, el nuevo equipo que está entrando a esta liga. A Oakland Roots. Tiene dos, tres jugadores que empezaron con San Diego Loyal. Llegaron a los cuartos de final. Cuartos de final. El lugar donde mucha gente prognosticaba al San Diego Loyal. Y este es el clásico, ¿no? El clásico. A lo mejor ellos dicen que no. Nosotros decimos que sí. Si eres de San Diego Loyal, tú odias a este equipo. Phoenix. Un infierno de ciudad. Otra mierda de ciudad. Otra mierda. Pueblo bicicletero. En este pueblo puedes hacer huevito estrellado en la calle. ¿Sí? No, neta que sí, ¿no? Así de caliente está esa madre. Y luego contra Nuevo México que van a jugar en la pretemporada también. Y pues... Al igual. Juegan... ¿A cuáles de estos vamos a ir? ¿A cuáles de estos vamos a ir? A Tampa Bay, güey. Esos vatos están bien cabrones. ¿A conocer a Tom Brady? Oh, no puedo. Este cumpleaños es mi papá. Tomás. Tomásio Brady. Vamos a Nueva York, güey. A la madre. Red Bull 2. Que tiene conexiones con Ricardo Campos. Sí. Sí, es lo que yo decía. Si conocemos a alguien que trabaja ahí, ¿no? Birmingham Legion. ¿Alabama? No, gracias. Sweet home Alabama. ¿Qué? ¿Qué? Ah, le van a jugar a San Antonio dos veces. O a todos le juegan dos veces, ¿no? Sí, sí, sí. Porque es todo de la misma... Pero también tiene nuestra etapa de Tulsa. Ajá. Ah, va a estar interesante este torneo. Phoenix. Phoenix. Vamos a tener que ir a Arizona. Ajá. Qué hueva. Hacer huevitos en la calle. Si gustan boletos para esta temporada, por favor... Compren sus boletos. Compren boletos a sus passes, sus Loyal Pass. Nosotros también vamos a dar boletos, no todos los partidos de casa, pero vamos a dar boletos para unos. Y si les interesan los boletos, está el vato Weston. Weston Bray que trabaja para San Diego Loyal. Cuando llamen, pigan a él y él los va a ayudar. Díganle que lo mandamos nosotros. Díganle en español. Habla perfectamente el español, el compa. Llame ya. Ah, ¿y qué más sigue? Pues aquí ya... ¡Ah! Ah, sí. Con que Johnny, ¿ah? Anunciaron ya oficialmente también a Landon Donovan como entrenador y vicepresidente de las operaciones de fútbol. Futbolísticas. Sí. ¿Qué significa eso? Significa que él está viendo qué jugadores van a traer al equipo. Pues eso fue lo que fue hacer. Fue lo que fue hacer a Europa. Se trajo a Koke. Ok, duró todo ese tiempo en Europa no más para traerse un jugador. No, se trajo dos. ¿A quién más? Ah, uno de los de... Creo que es Nueva Zelanda. Otro vato jugaba allá. Jugaba allá. Se trajo dos. Bueno. Mínimo dos. ¿No más dos? Pues a lo mejor todavía no terminan de anunciar a quién viene. O sea, las visas y todo. ¿Saben aquí? Yo escuché que Marco Fabián estaba buscando equipo. Ah, imagínate. Güey. Imagínate. Güey. Imagínate. Marco Fabián, imagínate. Landon, busca a Marco Fabián, compás. Está en la liga de ascenso ahorita, creo. Guau. Me juega en la UFC del día ascenso a jugar en San Diego. En América. A jugar en San Diego, güey. En los Estados Unidos. ¿Sabes qué? Le va a mandar mensaje a Marco Fabián, güey. Vamos a decirle a Andrés. Y a ese güey le gusta. Le encanta el pisto ese güey. Califino. ¿Qué onda, Landon? ¿Qué onda, Landon? Hola, aficionados de San Diego Loyal. Soy Landon Donovan. Estamos muy emocionados de regresar este año. Yo y mis entrenadores y mis asistentes. Están y yo, gracias por todo el apoyo. Estamos en frente de la pared que ustedes hicieron. Mucha de cosas coolas en ahí. Miren las mamadas que me hicieron para mí. Aquí estoy enfrente. Gracias. Miren el Jalisco. Pídenle a San Diego Loyal que me entrevisten Two Balls and a Mic. Gracias. Gracias, Landon. A huevo, sí. Gracias, Landon. Mándale mensaje. Díganle, ¿te queremos en Two Balls and a Mic? Te queremos, Landon. Vamos, Landon, vamos. Te quiero. Y ya las pelades. A que vean que sí nos quiere el equipo, güey. Ese es el Tony y lo hicieron en un meme. Sí, vato. Directamente del equipo. O sea, los gerentes de los otros equipos que tengan Twitter van a ver a esta mamada. ¿Y este güey qué? ¿Y este güey qué? ¿Y este güey qué? ¿Y esta albóndiga con patas? No te crean, no te crean. Ey, güey. Enseña la foto original. Para que vean que es un pinche atleta, güey. Eres un atleta, güey. No, no mames. ¿Eh? No, se fue hizo otra, la madre. Oh, este güey se está jalando con un chismito. Vato, nomás, nomás. Bueno, primeramente, ¿ira? ¿Qué? Está bien. ¿Qué espeso? Está bien, está bien. Sucaritos. Este. Este no me gustó, ¿ira? Ah, está cabrón ese. Estoy viendo, estoy viendo el original. Oye, pero tú, ¿qué te gustaría ver en el equipo esta temporada? Algo diferente del torneo pasado. Pues me gustaría más goles. Más goles. Más goles sea como sea. O sea, en lo que cuando empezó la temporada es lo que le faltaba. No, no le encontraban cómo, ni cuándo, ni dónde a entrar. Quieren entrar con la bola hasta adentro caminando. Eso es lo que no me gusta a mí. Lo que no me gusta a mí. O sea, defensivamente y en el medio de campo tienes un equipazo. Según tenías un equipazo el año pasado con el Coriberto, el Herz-Josino. Sí, o sea, le faltó un poquito a ese vato porque tuvo que llegar el Agustín Williams y le tuvo que ayudar. Y un tiempo sugo Miguel Berri. Pero ese era muy tarde. Pero quiero que empiece San Nigo Lodó, o sea, partiendo madre. Va más de una goliza, ¿no? Pues sí. O sea, según San Nigo Lodó fue el equipo que compró más, o son más fondos que... Para armar el equipo que armaron, sí, sí, te la creo. ¿Hay un hombre que realísticamente crees que San Nigo Lodó pudiera conseguir, que te gustaría ver en San Nigo Lodó? Puede ser cualquier jugador, pero alguien realístico dice, ¿sabes qué? Si pudiera ver este güey llegar. ¿Alex Morgan? Ya tiene equipo, escuché. San Diego Wave, si quieres que hagamos esta madre en español también para ustedes. Contesten los e-mails. Contesten los e-mails. Estamos... ¿Podemos hablar? Señoritos, señoritas. Pues, no sé, ¿un nombre? Dijimos Parco Fabián. Yo siempre he dicho la Chofis. La Chofis. Yo quiero oír un hombre así mexicano. Tony Sánchez. Tony Sánchez, no, ese vende la arma. ¿De cuarto portero? ¿De cuarto portero? Imagínate, imagínate que un día no pueda jugar un portero, se lastime otro, pero ocupan a un... Siempre tienes que tener un portero en la banca. Ajá. Y sea el mismo día y que digan, güey, ¿a quién vamos a agarrar en la banca? No, probablemente no te digan a ti. No. Probablemente le suban a uno, el morro de Loyos Select, lo suban para un contrato de un día. Pero que esta sea la oportunidad, Tony, que te hablen y te digan, hey, güey, te podemos dar un contrato de un día, ocupamos que estés en la banca. No vas a jugar, pero vas a estar en la banca. Vato. Soy jugador profesional. Pero que en ese partido, Tony, se lastime el portero o le saquen roja y tengas que entrar los últimos 10 minutos del partido. ¿Cuántos goles te meten? Ni un maldito gol. ¡A la madre! Ni un maldito gol me van a meter. ¡A la madre! Pero que si es un penal entrando, no lo vas a parar. No vas a parar el penal. Te viste, no me paras ni un penal a mí. ¿Este sería un gol nomás? Tengo preparación. Me dirían mis compañeros, Alejandro Guido. Colin Martin. Este güey le pega para la derecha. Imagínate si eso llega a pasar un día. ¿Y lo paro? Ay, güey, la neta, no manches. Ya, güey, me muero, güey. Me muero. Me muero feliz. Me muero feliz. Vato, sí, güey. Sí, pues ya creo que vamos a acabar, pero... El primer episodio, una hora más o menos, no todos van a ser tan largos. O sea, esto fue mucha información de lo que ha sucedido aquí con Sandy Gold Loyal. Para episodios en el futuro de esto, vamos a estar viendo videos del partido. Los partidos, cómo jugaron. El análisis. Lo que nos gusta a nosotros, si juegan mal, vamos a sacar palo. Y vamos a criticar. Y yo le hago eso a todos mis equipos. Él le hace eso a todos sus equipos favoritos. Y es algo que a la gente a veces le da miedo hacer con este equipo, ¿no? Porque si es muy cercano a la afición. Si es muy directo, a lo mejor le vas a lastimar los sentimientos a alguien. ¿Sabes qué? Pero a mí me vale madre. Pero gracias a si escucharon todo el episodio, muchas gracias. Si escucharon todo el episodio, las primeras tres gentes les debo un burrito. ¡A la madre! Les debo un burrito. ¡Oh, tacos de tacos el vaquero! Ah, güey, que ya tienen puesto en Imperial Beach. Local en Imperial Beach. Y también vean el siguiente episodio, el martes siguiente, porque vamos a estar hablando de nuestra experiencia con nuestro primer partido de la Liga MX como prensa. Vamos a ver estos canijos, a ver qué traen cuando vayan a jugar contra San Diego Loyos. Le vamos a decir todo hablando. ¡Eh, te va a tocar! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ah, huevo! Para ganar. Muchas gracias. Y aquí estamos en el servicio, Tony Sánchez. Y el Chiva. Al rato. Bye.